Hola, ¿qué tal amigos? Soy Natalia Ruiz y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en Boga TV del Diario de Chiapas. Por supuesto que tenemos las mejores imágenes, los mejores eventos que solamente la ley de Diario de Chiapas puede traer para ustedes. Vamos a comenzar con un cumpleaños lleno de recuerdos, de familia, por supuesto, deseándole lo mejor a la señora Ruth Coutinho. Muchas felicidades, doña Ruth. Se juntaron obviamente toda la familia Coutinho, Toledo Coutinho, por supuesto, le organizaron esta comida en Cocoya, donde además el clima está delicioso. Buena botana, buena comida, mariachi, todos le desearon lo mejor, le cantaron las mañanitas a doña Ruth. Estuvo rodeado de amigos, sobre todo de familiares, hijos, nietos, deseándole lo mejor. De parte de Boga TV, muchas felicidades. Bueno, algo que también está causando mucha expectativa en la sociedad chiapaneca, pues es la próxima apertura de Cannes Luxury Towers de Grupo Farrera. Este pasado, en esta semana, bueno, se llevó a cabo este hotel de inauguración, de apertura, para que la gente vaya a conocer el departamento. Muestra, les muestren este impresionante proyecto de un complejo de vivienda que de verdad vale mucho la pena que ustedes lo vean. Cannes Luxury Towers ya es un hecho en Tuxla Gutiérrez. Y bueno, ahí estuvo, la Sociedad Tuxleca se reunió, pues para conocer, ver los precios, por supuesto, ver qué ofrece Cannes Luxury Towers de Grupo Farrera. Estuvimos viendo muchas caras conocidas. Obviamente quieren saber de qué se trata este proyecto y, por supuesto, invertir en un futuro mucho mejor para, pues, vivir en familia, unos recién casados, como soltero. En fin, Cannes Luxury Towers exige mucho, mucho de la Sociedad Tuxleca y ojalá que lo puedan conocer muy pronto. Y en esos pasados días también fue la piñata del primer añito de vida de Aranza Martínez. Felicidades. Allí estuvieron sus papás organizándole una piñata en compañía de sus amiguitos, de sus primos y, en fin, de toda la gente que le deseó lo mejor. La apapacharon mucho a Aranza. Felicidades de parte del equipo de Bova TV. Estuvieron, por supuesto, presentes los dulces, el pastel, sus amigos, los juegos, los regalos, los globos. En fin, fue una muy buena fiesta. Así que felicidades, Aranza Martínez, de parte de Bova TV. Y bien, estos fueron los eventos más importantes que, obviamente, la lente de diario de Chiapas no se puede perder. Soy Natalia Ruiz y nos vemos la próxima semana con más de Bova TV. ¡Gracias!